Cuando llegues a Madrid, chulona mía, voy a ser temperatriz de lavapiés. Y alfombrarte con claveles la grandía y a bañarte con vinilio de jerez. Enchicote un agasazo postinero con la crema de la intelectualidad. Y la gracia de un piropo retrechero más casquito que la calle de Alcalá. Madrid, Madrid, Madrid. Madrid, pedazo de la España en que nací, por alto te hizo Dios la cuna del requiebro y del choquís. Madrid, Madrid, Madrid. En México se piensa mucho en ti. Por el sabor que tienen tus verbenas, por tantas cosas buenas que soñamos desde aquí. Y vas a ver lo que es canela fina y armar la tremolina cuando llegues a Madrid. Madrid, Madrid. En México. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!